Vamos ahora a la subsecretaría de fiscalización. Daniel Campillay señaló que en merced de las multas que se han hecho, se ha adquirido una camioneta que está destinada a la oficina de defensa del consumidor. Este vehículo que ustedes pueden ver acá, bueno, fue comprado con aportes creados y generados por personal de defensa del consumidor mediante la ordenanza 6.758 del año 99. La verdad que agradecer a los empleados que con esfuerzo pudieron lograr este cometido nos sirve a nosotros para poder abarcar más la ciudad, para estar más presente en toda la ciudad, en otros puntos también. ¿En este caso son de alguna manera fondos recuperados a empresas? No, son propios de multas, son propios de multas, de acuerdos en el marco de la ordenanza tributaria. La verdad que, bueno, ellos han trabajado, han entendido cuál es la situación, cuál es el esfuerzo que tienen que hacer y, bueno, y este producto ellos necesitaban un vehículo, nos pusimos de acuerdo, buscaron el vehículo, salió licitación y acá estamos. Y si es para trabajar, bienvenido sea. Que hay que recordarle al ciudadano que la oficina del consumidor aquí en la calle Sarmiento atiende qué tipo de casos. No, atiende todos los reclamos que se puedan generar desde inquietudes que tengan los vecinos. También es muy factible usar el teléfono del municipio, 0800-333-0706. Es fundamental porque todas las denuncias llegan en el momento, se realizan, se levantan por computadores y llegan al personal de inspecciones de defensa del consumidor, promatología, veterinaria, habilitaciones comerciales. O sea, las inspecciones son casi en el momento, ¿no? ¿En este caso este vehículo servirá para ello, también para hacer las recorridas? Sí, en este caso va a ser para eso, exclusivamente para eso, para realizar inspecciones, expedientes y todo lo relativo al área de defensa del consumidor.